Inició el festival World UFO Fest 2022, un evento de talla internacional que reúne a investigadores, periodistas, así como personas asiduas al fenómeno OVNI. Este festival se desarrollará del 11 al 13 de noviembre en el Teatro de la Ciudad y este jueves se dio el arranque del festival con la participación del reconocido periodista e investigador Jaime Maussan. Fue el alcalde Darío Benítez Ruiz quien recibió en el poblado de La Rumorosa al investigador y a su comitiva. Se decidió este lugar como zona de encuentro debido a la gran cantidad de fenómenos extraterrestres registrados en esta sierra. A decir de Maussan, no solo la rumorosa sino toda la baja debería ser considerada capital mundial del fenómeno OVNI. De manera muy importante para las personas que quieran venir a hacer lo mismo, que quieran venir a La Rumorosa a explorar, a investigar, que podrían tener la suerte. Estos muchachos Ramoní González, Raúl Fabricio y Salvador Villanueva vivieron la experiencia con más de 50 seres y se subieron, se subieron en sus cuerpos de ellos, se subieron al árbol, llegaron naves, estaban ahí las naves, entraban y bajaban los seres. Imaginen esa experiencia, ¿no? La nuestra, la mía no es nada comparada con lo que ellos vivieron. Les hicimos regresión hipnótica, hicimos todo, fuimos al lugar, encontramos piedras cortadas con láser en medio de la sierra, la montaña. O sea, la gente que se venga acá a investigar a La Rumorosa puede tener la suerte de vivir una experiencia extraordinaria. Ahí se queda para el que se atreva. Durante este encuentro se develó una placa de nomenclatura de calle a la que se le dio el nombre de Jaime Maussan Flota, en reconocimiento al trabajo que el ufólogo ha realizado en esta zona de La Rumorosa. A su decir, cualquier persona con un poco de suerte que visite La Rumorosa podría ser testigo de avistamientos ovnis y encuentros del tercer tipo. Yo creo que todo el estado de Baja California Norte debería ser considerado también la capital mundial del fenómeno ovni. Todo el estado. Porque lo que está pasando en las costas de Rosarito, de playas de Tijuana, de San Diego, de Ensenada, es sin duda alguna que un evento extraordinario. O sea, lo que está pasando ahí, tú lo sabes, es algo maravilloso. Y además, hay avistamientos y fotografías y videos de muchos lugares del estado. Entonces, aquí lo encabeza La Rumorosa, Decate, pues qué bueno, ya tomaron la iniciativa. Pero yo creo que todo el estado, a nivel mundial, debería lanzar esa convocatoria para que viniera gente de todo el mundo. Por su parte, el alcalde reconoció la realización de este evento que dijo, al ser detalle internacional, detona el turismo, beneficiando principalmente al poblado de La Rumorosa. La verdad es que hemos sido admiradores del trabajo de Jaime, de Sixto y de muchos ufólogos. Pero particularmente creo que este nombramiento de La Rumorosa como capital mundial del fenómeno ovni, creo que le va a dar un gran realce al tema del turismo de la zona. Sobre todo para quienes quieren venir a volver a reencontrarse con este paraje tan importante de Tecate. Este, sobre todo de turismo extranjero, este, porque ese es un fenómeno que atrae a mucho turista norteamericano, mucho turista europeo, este, y que la verdad que le hace falta, le hace mucha falta a esta zona volver a levantarse, este, con ese tipo de sectores que le pueden ayudar mucho a la inversión. Por la tarde, en el Teatro de la Ciudad, se realizó un evento conmemorativo para Jaime Maussan. Ahí, el primer edil tecatense entregó un reconocimiento al investigador por su amplia trayectoria y trabajo de investigación. Y creo que todo se encuentra ya al alcance, a pesar de que vemos que estamos viviendo el momento más triste, quizá de la historia humana, porque estamos destruyendo el mundo y nos estamos destruyendo a nosotros mismos y estamos terriblemente separados. Ahora, incluso ante esa perspectiva, Darío, estamos a punto de unirnos como nunca antes. Al menos, eso es lo que yo percibo, esperando siempre que se haga realidad, porque nadie tiene en sus manos el destino asegurado. Así es que espero que todo esto ocurra. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.